¿Quieres verla a la esquina? ¿Solo de aquí a la esquina? ¿Y qué va a pasar? Cuidado, cuidado, cuidado. Ha respondido, ha respondido, ha respondido. Y pasa a... 150. 150. A ver, con los de fiesta, esta misma noche. ¡Ah, los tres en la misma noche! Es que es muy raro, es muy raro. Yo no sé decir. A mí es que siempre me han tirado la caña. Yo no sé decir. A mí sí va la peor. Quiero que me digáis cuántos pretendientes tenéis en este mismo momento. En cantidad, en número... En número. Hombre, a ver... 40. Vamos a decir 4 de momento. 4 de momento, ok. ¿Y tú? 6. No lo sé. ¿Con los que quieras salir o no? No, sumándolos todos. Pues que te hablen muchos chicos. Que te hablen. ¿Te hablan muchos chicos? Sí. ¿Cuántos son muchos? ¿10? ¿10? Sí. Yo estoy concentrado solo por uno. ¿Es legal decir eso? Sí. Vale, bastantes. No te voy a mentir. Bastantes. A quien yo le haga bola es diferente. Sí, vale. Para lo mejor. Tú puso. Tú subes. ¿10? ¿Podrías decir? Yo menos. Yo... ¿7? Empieza tú. No, tú. Es que no he entendido. O sea, ¿cómo quieres que los cataloguemos? Según dónde los has conocido. Ah, no. Normalmente de fiesta. ¿De fiesta? En restaurantes o así. En salidas con amigas. ¿Tinder? ¿Tinder? Dos por internet. Tema Instagram. Uno por fiesta. Y otro del colegio. Sí, se pueden separar. Vale, sepáramelos. ¿Cuántos serían? Del trabajo... Seis, siete. En ámbito fiesta... Una barbaridad. No te sabría decir número porque cada vez que sales de fiesta... Y si a eso le sumamos Tinder e Instagram, el número 40 se modifica. Sí, bastante. De viaje, acabo de volver de Francia, es eso. Vale. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Sí, sí. ¿Mbappé ha caído? ¿Qué? El Madrid no fichó a Mbappé, pero tú sí. Yo sí. ¿Para cuántas temporadas? Uf, una temporada nada más. Ah, bueno, una fusión, ¿no? Ahí. Sí, una... Pim, pam, pim, pam. Fuera Mbappé. Sí. Entra Haaland. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Y pasa a...? 150. 150. Bueno, están los Pokémons y están tus pretendientes. No sé, yo en la calle. ¿En la calle? No me gustan las redes sociales. Yo, en verdad, Instagram... Me lo he hecho ahora para quedar de guay, pero yo no llevaba... A mí me conocen del barrio, de todo, del mundo, del mundo, del mundo. Tinder, Instagram. ¿Creéis que si os menciono Tinder o Instagram ya no serían 10, sino que serían más? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os habéis cambiado de sitio? Bueno, que ya no serían 7, sino que serían más. A ver, joder. Sí, me estoy hecho yo en Insta. Venga. En plan, ¿qué querían hacer con nosotros o...? ¿De qué manera vosotros os habéis enterado de que les moláis? Esto todo de fiesta. Tengo dudas con ellos de fiesta, estáis un poquito... Ah, ¿te has enrollado ya con ellos? Claro, uno sí. De fiesta solo, ¿eh? ¿Y con los otros por qué no? Pues porque no se da la oportunidad, solo estamos hablando... Ah, que si no, van a caer, ¿no? No me caen, te digo. Pues ya está. Pescado vendido. ¿Y tú con los 6? A ver, yo 3 de fiesta, que ya... Pues ya han pasado. Ya han pasado. Ah, ya han pasado. Pues en el trabajo también ha pasado. ¿En cuánto tiempo esto? A ver, con los de fiesta, esta misma noche. Es que venía con ellos. Ah, los 3 en la misma noche. Por los comentarios. ¿Cómo son los comentarios? En el trabajo son más así, se lanzan más. Es decir, qué buenas estás. Coño, directos, ¿no? En el trabajo también te tengo que decir. Atención. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ha respondido, ha respondido, ha respondido. Se ha congelado, pero esto, con la edición... Más, 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 más. Y todos estos son tíos. Más, más. Hay alguno que tiene el click y todo de ser famoso. Entonces, yo os pregunto, ¿por qué dos chavales así, de rostro bien, a nivel facial, guapetes, no tienen los mismos números que las chicas? ¿Qué pasa ahí? A ver. Hostia, esto me lo tendría que pensar. No, a ver, yo creo que es porque los chicos pues estamos más... Como que siempre entramos ahí nosotros al trapo. No suelen ser las chicas que abran y tal y no sé qué y empiecen a hablar. Y no sé, es como que siempre se nos da el trabajo a nosotros. Realmente pienso que como que las chicas tienen más facilidad para ligar que los chicos. ¿Por qué? No sé, siempre ha sentido, por amigos que tengo o lo que sea, que, pues, por ejemplo, una amiga va directa hacia él y como el chico, pues, de normal no liga tanto, es mucho más fácil para la chica. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 totalmente. Es algo así. Porque es muy fácil intentar meterla, pero cuando te la meten es más fácil, ¿no? Una chica siempre va a tener más posibilidades que un chico. ¿Por qué? Ni por ese... ¿Por qué? La vida, la vida, la vida se ve, la vida está... Entonces, no me preguntes. Me he perdido un poco, pero bueno. La gente no sabe. Te abren, están contigo un rato para desahogarse contigo y luego te dejan ahí tirado. Entonces, supongo que también es por eso que los chicos ligamos menos, porque tenemos mucho más cuidado ahora mismo. ¿Más cuidado? Sí. ¿En qué aspecto? Puede ser porque o han jugado con nosotros o lo que sea. Ah, sí, tengo solicitudes también que la gente está... Ah, que estos eran los mensajes que habías aceptado. O sea, que faltan todavía las solicitudes. Sí. Y por Instagram quizás hay algunos más discretos y hay algunos que se lanzan más, que van más a saco. ¿Y a ti cuáles te atraen más? ¿Los que van más a saco o los que son más discretos? Depende, ¿no? El físico. No, 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 no. El físico es algo importante. Nadie lo puede negar. Es evidente. Pero, quieras o no, todos, a veces... Bueno, yo, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida que estoy disfrutando, ¿no?, de la vida. Tú me decías que tenías tres pretendientas. Sí. ¿Cómo han demostrado ese interés en ti? Pues, bueno, una es una cosa muy extraña. O sea, suena la historia. Esto ya... ¿Da visitas la historia? Da... Hombre, es que está un poco mal la tía... No, la amiga. La amiga está como una puta cabra. La amiga está como una puta cabra y esto repercute en la tía que tú le molas a ella. Claro, claro, claro. Porque al final es como consejera, ¿sabes? Es como la mano derecha. Entonces, es como el Barça con Koeman que no hacía nada. Difícil. ¿Qué requisitos cumplen estas personas? ¿Por qué os gustan? Sobre todo, si puede ser que sean otakus, en plan, rollo friki, esos dos de ellos lo cumplen así más o menos. O es rollo jugar videojuegos y si no, verán anime. Que eso, bien. ¿Final Fantasy? No tanto. No, Final Fantasy no. Team Switch. ¿Cómo? Team Nintendo. Ah, vale, vale. Team Nintendo. El Mario, el Kirby, todas estas cosas. Hostia, el Kirby. Sí, sí, sí. Muy friki. Eso se hinchaba como un globo. Sí, ese que tal cosa. Eso jugaba yo con cinco años. Sí, sí. Que no sean intensos. ¿Qué significa ser intenso? Exacto. Insistentes, como excesivos. Pesaos. Sí, sí, pesados. Pero la diferencia entre el intenso y el que te gusta, es que el que te gusta no te importa que te escriba mucho porque parece que está pendiente. El intenso es porque es feo y por eso te parece intenso. ¿Y en qué te basas? ¿Para decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no? Que te hablan de una manera original. Claro, a mí me abrí. ¿Y vosotras abrís de una manera original? Yo no abro nadie. Claro. Porque no hace falta, ¿no? Pero sobre todo que son como más grandes que yo. Me gusta sentirme como pequeño y frágil. Por fulento, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué te gusta sentirte? Para que te protejan y eso. ¿Para que te protejan? Esos son roles de género, ¿eh? Cuidado. Sí. ¿Creéis que esto sería un problema específico de los hombres? El hecho de que haya un desbalance en una especie de mercado amoroso sexual. Sí, 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 totalmente. A lo mejor. ¿Y ahí influye el heteropatriarcado? ¿O heteromatriarcado? Hostia. Hostia. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No. Vas a salir en el tuit de Cindy Takanashi, pero bueno. Es que me da miedo. Porque son hombres. Son hombres. Te da miedo, normal, porque vas al Insti y recibís charlas de género. Es que, claro, me estoy metiendo en un terreno que igual no me gustaría. No, no te estás metiendo en ningún terreno, estás dando tu opinión, ¿no? Bueno, sí, eso sí. ¿Cómo tendrían entonces que demostrar los chicos interés en ti sin que sea machismo? Ah, pues no sé. Entrando a buena, hola muchacha, pues qué, pues hola, que es lo que te pasa, que es lo que vas a hacer, que es lo que te apetece, sin que se note ahí solo el timbre. Déjame pensar. O sea, si influyen en el heteropatriarcado o heteromatriarcado, que, o sea, la que... Que tendría una... Pues sí, yo creo que sí. Porque, a ver, lo más, o sea, lo que se me viene ahora a la cabeza es cuando a un tío ligar con muchas se dice que es el autoamo y a una tía, pues, a ver, que es una fresca y tal, no sé qué. Yo creo que es más por el pequeño tema de que para un tío es mucho más difícil hacerse, liarse con 10 mujeres que no con una mujer liarse con 10 hombres, pero también, no sé. Y a un tío que no liga nada no se le castiga también a nivel social, llamándole fracasado, incel. Ah, bueno, sí. Sí, sí, bueno, sí. El ejemplo más chungo que tengo es, por ejemplo, cuando estuve con mi exnovia, la anterior a esta, la última, y pues cuando lo íbamos a dejar, ella me empezó a decir que se iba a suicidar si lo dejaba conmigo y eso, y no sé, al final me afectó mucho en ese aspecto porque, no sé, empecé a coger una ansiedad y todo porque no sabía qué hacer para parar eso. Porque cada vez que le decía algo a ella de, oye, vamos a parar ya, pues era como, pues no voy a suicidar, no sé qué, y un día le enviaron unas amigas que estaban conmigo y me envió un mensaje por la noche diciéndome, vale, ya lo has conseguido, ahora voy a suicidarme, ya tengo las pastillas en la mano, no sé qué, y no supe cómo actuar, me puse muy nervioso, fue de las veces que he decepcionado a mi madre porque en casa cogí una botella de alcohol y empecé a beber porque no sabía qué hacer. Vamos contigo, ¿por qué crees que recibes más atención por parte de las chicas que no de los chicos? Pues a ver, porque he estado mucho tiempo, en realidad, saliendo con chicas. Vale. He estado más en el mundillo de las chicas que en el de los chicos, no me... ¿Cómo es estar en el mundillo de las chicas o de los chicos? No sé, es que realmente es la primera vez que estoy con un chico ahora, entonces... Ah, ¿y qué tal? Muy bien. Bueno. Muy bien. A ver, es que es mayor. Que últimamente hay un poco de recelo a los tíos, un poquito. No, porque es mayor y tiene las cosas claras, entonces vamos bien. ¿Qué has aprendido de esa situación? He aprendido a ir con cuidado, y es lo que le decía, de ya entiendo más o menos qué tipo de chicas van a hacer esas cosas después, la mentalidad que tienes al principio o algo. Que a lo mejor me equivoco, pero por si acaso siempre tengo inseguridad. ¿Y habría alguna red flag en concreto que tengas? Es que no soy mucho de eso de red flags, en general. No me gusta. Siempre intento primero conocer a la persona, y no es tanto algo que tenga o algo que haga, es su forma de ser, en general, que me hace tener cuidado. ¿Y preguntarle tú a ellos eso? ¿Eso no? Ah, sí, claro que sí. ¿No lo haces? Pues pese a el jambo, le acabo de decir antes de la entrevista que me dio un cigarro, así de... No, pero eso no es ligar, eso es pedirle un cigarro. Es que claro, pero hacer caso es que es muy raro, es muy raro. Yo no sé decir, a mí es que siempre me han tirado la caña, yo no sé decir. A mí sí a la peor. ¿Por qué te gustó tu marido? Última pregunta, jurado. Pues... Mirando a cámara. Amor a primera vista. ¿Y a segunda, y a tercera, y que dure hasta la cuarta? Ahí está, claro que sí. Vale, pues un placer. Oye, ¿el nombre? Carlos Argaberel y Vila Dixitio.